Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería toparte y no partirme en cielo Tú prefieres aquí quedo, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el de ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme Solo dime cuando no me digas todo Me miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Tú solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte Y que me diga que se viene o que ya me pise los pies Y un solo error de acertar parece que te fallé Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Y sabes que Te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuando no me digas donde Miraremos juntos el mismo horizonte Vamos dando saltos No mal que me importe Si te estoy buscando y ahora a mí te escondes Solo dime bien Si me quieres cuando Porque ya no sé Dices no es patate Pero pa' mí lo es Ahora dime sal Tú me quedo en tu piel Algo dice pete Yo digo atate Todos tenemos esa persona Que nos hizo mil pedazos Y nos dijo Ahora postró y a ti Yo solo quiero cambiar de aires No necesitar de ti Si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices Pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo ponerme Con tenerte ya está bien Yo quería que brilles como yo lo sé No fundirme el alma por querer tú Y enfrentar tus miedos hasta hacerte ver Que eres tú quien siempre los hace crecer Tú no velas porque vives tu recuerdo Yo tiro los míos por darte uno nuevo Tú Que se te acaba el tiempo Yo Después te esperas No dime cuando no me digas donde Te miraremos juntos A mi corazón Vamos dando sal Sin saber honor Solo somos fuerzas Juntas que se roben Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siente Contigo en el camino Solo mirar solo conmigo Y que tengas tú también 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 Tú también